¿Puedes desactivar mi tecnología silenciosa para revolucionar mis motores con ruido como ellos? Espera, Red. Esa tecnología es gran parte de lo que te hace grandioso. ¿Estás seguro de que quitarla es buena idea? Claro que sí. Así ya no seré diferente a todos. Eso jamás podría ser malo. No lo sé, Red. Está bien, está bien, lo haré, pero ya deja de verme con esos ojos pixelados. Después de todo, no creo que sea tan difícil. ¡Ah! ¡Tenía que preguntar! ¡Ah! ¡Bien! Un último toque y quedarás listo. ¡Listo! ¡Ah! ¡Con esto serás un poco más ruidoso! ¡Ahora sí! ¡Inténtalo! ¿Me pasé? No, es perfecto. Eres el mejor móvil operador experto que un auto podría tener. ¡Gracias, Mom! ¡Oh! ¡Bien hecho! Ahora sí puedes revolucionar en serio. ¡Nada mal! ¡Revolucionas como un camión monstruo o incluso más fuerte! Lo sé. Es increíble. Alerta. Nos reportan que Gatúbela allanó un penthouse en la ciudad. Parece que quiere robar una estatua de gato siamés propiedad de Bruce Wayne. Robin ya va en camino. Así que dependerá de ti que le ayudes a detener a Gatúbela, Redbird. Por supuesto, B.C. Con mi nueva versión más ruidosa, detendremos a Gatúbela antes de que pueda maullar. ¡Vamos por la gatita! ¿Por qué el Redbird suena como... ¡Ah, claro! Deben ser las nuevas bocinas que le pedí a Mou que instalar. La tengo. Activando el camuflaje de batalla. Jamás nos verá llegar. ¡Casi me atrapas! No puede ser. ¿Qué le pasa a este motor tan ruidoso? Activar piloto automático. ¡Santas bujías! La habríamos atrapado sin problemas de no ser por mis revoluciones ruidosas. Tal vez fue un error que Mou desactivara tu tecnología silenciosa.